A ver, todos los que van destinados al rechazo, pásenle de este lado. Ey, órale, no se hagan pendejos ustedes, los testigos de Jehová, órale, cómo van. A ver, ustedes, los vendedores del Malay, órale, de este lado. Ustedes, los de la comunidad LGBTI, LGBTI, LGBTI... A ver, toda la bola de putos, pásenle de este lado, pásenle de este lado. En eso alguien ahí del grupito sale, alguien que dice, oiga señor, yo no soy puto. A ver, cabrón, no vuelvo a repetir, no vuelvo a repetir, Toda la bola de putos, caiga la verga de este lado. Ah, nos hizo ya, ma. ¿Qué tal, pandilla? Los saluda, grillos locos. Sean bienvenidos al Viaje de Grillos, episodio 10. Y pues bueno, amigos, déjenme les cuento de qué se trata este episodio. Este episodio, como pudieron ver en el pasado, estoy yendo a competir en el Abierto Internacional de Comedia que se está celebrando ahorita en Monterrey, Nuevo León, así como se está celebrando en otras partes como sea Aguascalientes, creo que Pachuca y bueno, otros lugares como la Ciudad de México. Y se van a estar presentando primero a nivel estatal. A mí me tocó en Monterrey, Nuevo León. Déjenme les comento que yo al inicio no sabía ni del concurso. Yo me di cuenta porque Sato dijo que iba a haber un evento abierto internacional de comedia cuando fui a Aguascalientes, al Open Mike. Por aquí les voy a dejar ese video si quieren ir a verlo. Pues miren, creo que al primer lugar le van a dar, creo, pues una cantidad monetaria. No sé cuánto, honestamente. Creo que en cada estado es diferente porque incluso en algunos estados están cobrando la entrada para el dinero que se vaya juntando. Se le va a dar al ganador aparte de la inscripción, ¿verdad? Acá en Monterrey sé que no hay cover, entonces no sé cómo va a estar la cosa. Pero van a sacar creo tres de Monterrey y los van a mandar para la Ciudad de México donde ahí también se van a estar agarrando los de México con los de Aguascalientes, con los de Puebla, con los de Pachuca y todos los lugares que están participando, ¿verdad? Entonces, al final, al final van a sacar solamente un ganador que va a ser allá en la Ciudad de México. Este ganador, o sea, el que gane en el país, o sea, sí, el primer lugar de todo el país, o sea, de todos los participantes que participaron en Pachuca, Puebla, Aguascalientes, Monterrey, la Ciudad de México y otros lugares que incluso no sé en dónde más estén participando, en qué otros estados estén haciendo este evento. Bueno, el número uno, o sea, el mero bueno, el que se agarró con todos, el que le ganó a los de Aguascalientes, el que le ganó a los de Pachuca, el que le ganó a todos, creo que a ese cuate, si lo llevan a Los Ángeles, creo, ¿no? Yo es lo que sé, ¿no? Creo, ¿no? No estoy seguro porque realmente me estoy muy informado porque yo nada más quería participar. Yo dije, ah, subirse al escenario, participar, echar cotorreo, vamos a inscribirnos. Creo que ese cuate va a grabar su especial o le van a producir un especial allá en Los Ángeles. Honestamente desconozco. Si alguien de por ahí de la Abierta Internacional de Comedia sabe, pues díganme de qué se trata el premio. Pero lo que sí sé es que es una plataforma que va a ayudar muchísimo porque al ganador lo va a despuntar porque otros comediantes lo van a ver, lo van a apoyar, lo van a padrinar y, bueno, cosas chidas que le pueden suceder a un comediante aquí en la comedia, en México, ¿verdad? Entonces, por eso estamos participando. Y, bueno, ya les expliqué un poquito para toda esa gente que me está preguntando de qué se trata ese concurso, que si me van a dar dinero, que por qué lo hago. Bueno, primero que todo, ya saben por qué lo hago, por gusto, ¿no? Y, segundo que todo, porque pues quiero aprender y quiero seguir echándole muchas ganas. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de mi participación. Y, bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿a ustedes les gustan las fiestas? ¡Sí! A mí me cagan las pinches fiestas, ¿eh? De hecho, recuerdo cuando era niño, mi mamá me decía, órale, mijo, métete a bañar porque ya nos vamos a la fiesta. Y yo así de, ají, mamá, a mí no me gustan las fiestas. Y ya sabes cómo son las mamás de, órale, métete a bañar, cabrón. Ay, ya más que luego todos los niños se me quedan viendo bien raro. No quiero ir. Ya te dije que tienes que ir porque tú eres el payaso. Órale, cabrón, métase a bañar. Efectivamente, damas y caballeros trabajo como payaso, lo cual está muy cabrón hoy en día, ¿eh? ¿Por qué? Pues los papás te contratan para que el payaso cuente chistes blancos, pero a los pinches huércoles encanta reírse de los negros, cabrón, ¿eh? ¿Cómo hasta ahí hay racismo? Pero yo creo que yo ya venía destinado a este pedo de la comedia, ¿eh? Y no sé, yo creo que todos aquí venimos ya destinados para algo. No sé, me imagino a Dios o a los trabajadores de Dios mandándonos con un destino de allá para acá, así de, a ver tú, cabrón, tú vas a ser destinado a analizar cacas. Y este güey así, ¿a qué me voy a dedicar o qué, señor? Tú vas a ser químico laboratorista. O sea, no mames. He visto que le hacen entrevistas a músicos, políticos, pintores, pero nunca he visto que le hagan una entrevista a uno de estos güeyes. Imagina una entrevista así de, pues estamos aquí, Joaquín, y estamos con don Pascual, y díganos, don Pascual, ¿cómo le va con las cacas? Y don Pascual así de, no, pues este, hay cacas buenas, regulares y malas. Pero definitivamente la peor mierda que me ha tocado, pues fue mi exesposa. Pues no, ¿verdad? A ver, todos los que van destinados al rechazo, pásenle de este lado. Ey, órale, no se hagan pendejos ustedes, los testigos de Jehová, órale, ¿cómo van? A ver, ustedes, los vendedores de Herbalife, órale, de este lado. Ustedes, los de la comunidad LGBTI, LGBTI, LGBTI. A ver, toda la bola de putos, pásenle de este lado, pásenle de este lado. En eso alguien de ahí del grupito sale, alguien que dice, oiga, señor, yo no soy puto. A ver, cabrón, no vuelvo a repetir, no vuelvo a repetir, toda la bola de putos, cáigan la verga de este lado. Ah, nos hizo ya, ma. Pues bueno, amigos, como pueden ver, en esta ocasión no me fue tan bien que digamos, tan bien que digamos, porque, pues, la verdad, me tocó cerrar, me tocó cerrar. Éramos 10 comediantes, los que estábamos en la semifinal, de los cuales iban a sacar 4, 6 iban a pasar a la final, y a mí me tocó al último. ¿Y qué pasa al último? Pues, si te toca al inicio o en medio, tienes la oportunidad de que la gente te vea, ¿verdad? O sea, porque hay gente que va a ver a su participante y se van. Entonces, yo cada vez veía que menos gente había, la gente está más cansada porque, pues, no a todos les fue muy bien, que digamos, hubo algunos ahí que de repente tanquearon, a los que no saben qué es tanquear, bueno, pues, no les fue bien el escenario, no hubo risas, no hubo nada, entonces cansan al público, ¿verdad? Se torna aburrido. Me gané su rato, por favor, tu ritmo, güey, la vez pasada se te comentó, muy, muy rápido, güey, date tus tiempesitos, güey, ya que has cerrado bien, güey, y volviste a rematar y bajaste un chingo, entonces ahí, güey, le echaste un chingo de ganas, gracias, canalito, felicidades. Grillo Loco. Grillos Locos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tiempo tienes en el escenario? ¿Como payaso? Pues, como 15 años, más o menos. Pregúntaselo por saber, ¿por qué hoy no subiste como payaso? Porque tengo dos o tres años escribiendo stand-up comedy, y, pues, lo estoy intentando por ahí, porque como payaso, pues, ya, o sea, ya, por ahí ya me la sé, ¿no? Bueno, estoy intentando hacer otra cosa. Ya, qué chingo. Digo, hubiera estado padre con la experiencia de 15 años de haberte visto, hubieras quedado en un lugar, pero felicidades, se te ve gran oficio. Me hubiera gustado verte a lo mejor antes, porque sí siento que la rutina está bien, pero gente cansada de ser último es una gran responsabilidad. A mí me hubiera gustado verte a lo mejor primero en su mundo, y quiero ver resultados de frente a todo, pero se te ve gran oficio y felicidades. Gracias. Me gustó más lo que hiciste la vez pasada, pero hoy me gustó mucho también. ¿Sí me explico? Pero ligeramente me gustó más la rutina de la vez pasada, pero me gusta mucho cómo tú mueves en el escenario, lo teatral. De hecho, aquí lo noté en lo... Enhorabuena, y yo creo que puede que... puede que vayamos hoy ya a debatir si sí o si no a continuación de la competencia, ¿ok? ¿Alguien más? No quiero decir que por eso nada más me fue mal, pues también uno debe estar preparados, amigos, siempre, yo siempre cargo mi responsabilidad de decir, pues no me fue tan bien porque no estoy tan bien preparado, ¿no? A pesar de que la gente estaba cansada, yo debí de haber hecho más para que esa gente ¡pum! se fuera más para arriba, pero bueno, no fue así el caso, pero bueno, no les cuento más, amigos, vamos a ver si pasé a la final o no, véanlo. Señores, ya tenemos los ganadores del día de hoy, así que yo se voy, eh, si pueden ir pasando los finalistas, por favor, de este lado. ¡Aplausos! Ok, los que vayamos a mencionar, pasamos al final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, desde nuestra perspectiva, van a pasar seis a la final, porque decimos que va a haber competencia, entonces, en esta carrera, vamos a hacer seis a la final, queremos llamar primeramente el finalista a Tipo González. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, sí te voy a cortear el perro! ¡Bárate un aplauso para Tipo! ¡Felicidades! Yo pensé que era el de la firma. Siguiente finalista, que pasa hasta el final del 31 de mayo, será aquí también un abrazo como yo, el señor, Ben Skirov. ¡Aplausos! 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 ¡Ya quedaste, perro! ¡Ya quedaste! Siguiente finalista, Payaso Gringo. ¡Bárate un aplauso para Tipo! 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 ¡Bautista, siéntate ya la chingada! ¡No vas a pasarle! ¡Está como pendejo atrás! ¡No se me habla! ¡No se me habla! ¡No se me habla! ¡Sí! 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 Siguiente finalista, ¡Jorge Vargas! ¡Eso! ¡Alto en dos! ¡Estuve encontrado! ¡Alto en cinco! Siguiente finalista, Grillo Loco ¡Efectivamente, amigos! Estoy en la final, estoy en la final y en esta ocasión, pues, le voy a echar más ganas. Espero y no me toque al último. Y si me toca al último, ni modo, amigos. Es parte de... y la final es el 31 de mayo en Zagar, Comedy y Bar, cumbres a las nueve de la noche. Si alguien por ahí de Monterrey está viendo esto y quiere ir, llegue a las ocho, amigos. Lleguen a las ocho para que agarren buen lugar y se pone muy bien chido el cotorreo, ¿eh? Porque los seis comediantes que están ahí jugando la final son muy buenos. La mera verdad, si hay competencia, si está chido, pues es Monterrey, amigos. Monterrey hay nivel. Entonces, este... Sí se siente que está muy reñido y, bueno, yo creo que todos vamos a dar todo. Entonces, los que van a ganar son los que vayan a visitar el lugar el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque se la van a pasar muy chingón, ¿eh, raza? Y, pues, bueno, amigos. Hasta aquí mi video. Ya saben, suscríbanse al canal si no te has suscrito. Activa la campanita y síganme en todas mis redes sociales que por ahí estoy subiendo muchas cosillas como fotografías de qué estoy haciendo, en dónde estoy, en dónde me estoy presentando, qué sé yo. Todo lo que estoy haciendo en grillos locos, todas las redes sociales, grillos, grillos locos, raza. En todas. Así que, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!